En las montañas, bajo el cielo brillando, una casa olvidada, sus colores antiguos guardando. El sol alumbra sin parar, en el camino los azulejos a destacar. Estás olvidada, en tu silencio una canción resuena. Pasos de eco que aún retienen tu calidez, los azulejos lotos pero firmes. Mil secretos bajo el sol cuentan. Por senderos empegrados a puertas sin cerraduras, en cada esquina un murmullo. El viento baila en las estructuras, fragmentos de loza, un arco iris en la práctica. Pasos de eco que aún retienen tu calidez. Los azulejos lotos pero firmes. Mil secretos bajo el sol cuentan. Por senderos empegrados a puertas sin cerraduras, en cada esquina un murmullo. El viento baila en las estructuras, fragmentos de loza, un arco iris en la práctica. El viento baila en las estructuras, fragmentos de loza, un arco iris en la práctica. Casa mirada, en tu silencio una canción resuena. Pasos de eco que aún retienen tu calidez. Los azulejos rotos pero firmes. Mil secretos bajo el sol cuentan. El viento baila en las estructuras, fragmentos de loza, un arco iris en la práctica. El viento baila en las estructuras, fragmentos de loza, un arco iris en la práctica. L L L Gracias por ver el video.